Hace dos días apenas que la veo pasar Con su cara bien lavada y su hermoso caminar Y no sé cómo le haré Para decirle que me estoy muriendo por ella Y que me enamoré Me armaré de valor, la tengo que conquistar Con un ramo de rosas, chocolates quizá Y tal vez así entenderá Que me trae como un loco y que yo con ella me quiero casar Ya me decidí, hoy le voy a declarar Mi amor y me tendrá que escuchar Pues yo sé que le gusto también Y si me dice que no, yo no me voy a agüitar Yo insistiré hasta poder lograr un poco de su amor Con eso bastará Me armaré de valor La tengo que conquistar Con un ramo de rosas, chocolates quizá Y tal vez así entenderá Que me trae como un loco y que yo con ella me quiero casar Ya me decidí, hoy le voy a declarar Mi amor y me tendrá que escuchar Pues yo sé que le gusto también Y si me dice que no, yo no me voy a agüitar Yo insistiré hasta poder lograr un poco de su amor Con eso bastará ¡Gracias! 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 Es tan sencillo amarte Porque el momento en que te vi Todo fue perfecto Los minutos en mi reloj Me estaban diciendo Que era el tiempo exacto en mi vida Para ser feliz Es tan sencillo amarte Porque después de tanto sufrir Tuve que encontrarte En donde menos me imaginaba Y sin salir a buscarte Todo estaba escrito Para enamorarme En ese instante comprendí Que yo no te escogí Para mí Fue Dios el que te creó Para que me hicieras Muy feliz Y ahora que te tengo No voy a dejarte ir En ningún momento Tú me caíste del cielo En el preciso momento En que estaba muriendo Y ahora que te tengo Dedicaré mi vida entera Para hacerte feliz Porque como tú Nadie me ha besado Contigo quiero una historia Sin fin Es tan sencillo amarte Porque tú me enseñaste A vivir Y ahora que te tengo Dedicaré mi vida entera Para hacerte feliz Y ahora que te tengo Y ahora que te tengo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la cita que tuvimos ¿Qué pasó? Ese beso que me diste Me mató Y ahora solo pienso en ti Y me muero Por saber Si te gustó Si te gustó Ya pasaron unos días Pero no No me hablas Y no entiendo la razón Si aquella noche Si aquella noche la pasamos Si me quieres hacer sufrir Déjame decirte Déjame decirte Déjame decirte Que tu objetivo Ya se cumplió Pero no tardes Ya dime por favor Y si te gustó Y si me dices No me importa Yo solo te quiero ver Para decirte Que me muero Por tener Tu amor Tu amor Tus besos Cada atardecer Y si me dices Que sí Yo te juro No te vas a arrepentir Ya verás Que voy a hacerte Muy feliz No tengas miedo Solo tienes Que decidir Ya no tardes Por favor Anda dime que sí Si me quieres hacer sufrir Déjame decirte Que tu objetivo Ya se cumplió Pero no tardes Ya dime por favor Y si me dices Que no No me importa Yo solo te quiero ver Para decirte Que me muero Por tener Tu amor Tus besos Cada atardecer Y si me dices Que sí Yo te juro No te vas a arrepentir Ya verás Que voy a hacerte Muy feliz No tengas miedo Solo tienes Que decidir Ya no tardes Por favor Anda dime que sí Música Música No te vas a arrepentir Hoy no existe la manera De borrar todas las huellas Que tatuaste con traiciones No es en mi pobre corazón Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú mi compañero Mi amante y consejero Con la que yo viviría Una eternidad Una eternidad ¿Dónde quedan las palabras? Todo lo que un día Todo lo que un día Todo lo que un día te di Hoy te marchas de mi vida Con tu amor de terrorista Todo lo que está a la vista Lo destruyes corazón Tienes fuego en el pasado Tienes fuego en el pasado Eres adicta al pecado Todo lo que me has causado Es sufrimientos y dolor Intenté de mil maneras Con sentirte en lo que fuera Tienes fuego en el pasado Yo te entrego mi cariño Y tú me declaras la guerra Todo lo que has causado Todo lo que me has causado Sufrimientos y dolor Tienes tácticas de guerra Para sembrar el terror Hoy te marchas de mi vida Con tu amor de terrorista Todo lo que está a la vista Lo destruyes corazón Tienes fuego en el pasado Tienes fuego en el pasado Eres adicta al pecado Todo lo que me has causado Es sufrimientos y dolor Tienes fuego en el pasado Tienes fuego en el pasado Todo lo que me has causado Cada vez me exp piel montado Qu nastas Tienes fuego en el pasado El sleeping Tienes fuego en el pasado Todo empezó cuando te vi, jamás pensé que cambiarías mi vida por completo Y yo que no creía en el amor, y con una sonrisa me enseñaste a creer en el amor verdadero Todo este tiempo tuve que esperar, para que con un beso, me dieras esperanza a mi corazón De que hay un mundo perfecto, cuando te conocí, me enamoré de ti Yo hoy te tengo que decir, que cada abrazo, cada caricia, cada beso, están grabados en mi corazón Todo este amor tan inmenso, eternamente yo te amaré, está estatuada en mis huesos Yo hoy te tengo que decir, que agradezco infinitamente al destino Por el momento exacto, que te cruzo en mi camino Cada minuto a tu lado, hace mi mundo perfecto Yo hoy te tengo que decir, que agradezco infinitamente al destino Que cada abrazo, que cada abrazo, cada caricia, cada beso, están grabados en mi corazón Yo este amor tan inmenso, eternamente yo te amaré, está estatuada en mis huesos Yo hoy te tengo que decir, que agradezco infinitamente al destino Por el momento exacto, que te cruzo en mi camino Cada minuto a tu lado, hace mi mundo perfecto Hola que tal, como te llamas Los vi de lejos discutiendo, luego que él se fue, comenzaste a llorar Si te incomoda mi presencia, ahora mismo me marcho Solo déjame explicarte, que el dolor que reflejaste, es el mismo que a mi me mata Déjame sentarme a tu lado, aunque sea un minuto Compartamos una copa, y olvidemos nuestra derrota Y como si nos conociéramos de tiempo, vamos a tratarnos Tu olvidamos, tu olvidas que él se fue, y yo que en este mismo café, ella me engañó Déjame darte un beso, que no importa, si pecamos A ellos no les importo, rompernos el corazón, vamos a olvidarlos Déjame sentarme a tu lado, aunque sea un minuto Compartamos una copa, y olvidemos nuestra derrota Y como si nos conociéramos de tiempo, vamos a tratarnos Tu olvidas que él se fue, y yo que en este mismo café, ella me engañó Déjame darte un beso, que no importa, si pecamos A ellos no les importo, rompernos el corazón, vamos a olvidarlos Y tal vez te preguntes, como sé tanto de ti Es muy sencillo, porque él te engañó, como quien duerme a mi lado Y tal vez te preguntes, como quien duerme a mi lado He venido convencido a decirte, que contigo a partir de hoy, yo ya no quiero estar Siempre me tratas mal, y aunque seas la más bonita del barrio Hoy te vengo a cortar, siempre me estás tirando a lucas Y te llevo a fiestas, y conmigo nunca quieres bailar Y yo ya me encontré, una linda morenita que me sigue los pasos Si me tratas muy bien No pongas cara de sorprendida, esto ya se acabó Eres más fría que una casa en invierno Una botella en el congelador Hoy ya me voy a bailar, con esa vaquerita hasta el amanecer Y no me importa si le hablas a tu ex, con ninguna amenaza Yo vuelvo a caer, yo ya me enamoré Y no pienso dejarla para volver otra vez A lo mismo de siempre, yo ya me cansé De vivir bajo tu sombra, una y otra vez Aguantarte de nuevo, eso no se va a poder No pongas cara de sorprendida, no se va a poder Sorprendida, esto ya se acabó Eres más fría que una casa en invierno Una botella en el congelador Hoy ya me voy a bailar, con esa vaquerita hasta el amanecer Y no me importa si le hablas a tu ex, con ninguna amenaza Yo vuelvo a caer Yo ya me enamoré, y no pienso dejarla para volver otra vez A lo mismo de siempre, yo ya me cansé De vivir bajo tu sombra, una y otra vez Aguantarte de nuevo, eso no se va a poder Aguantarte de nuevo, mejor ahí te ves Aguantarte de nuevo, tú ya sabes Aguantarte de nuevo, eso no se va a poder Aguantarte de nuevo, tú ya sabes Me duele tanto pensar e imaginar que te fuiste Cuando yo te amaba más Algunas veces se gana o se pierde Pero es triste recordar que jugaste las cartas a tu favor Y sin considerar que te entregué mi confianza Y aunque hoy me toca perder, no deseo que te vaya mal No sé cómo olvidarte si te veo en cada foto Y toda la gente me habla de ti Y salgo a la calle y todos mis amigos preguntan por ti Me da miedo contarles que me traicionaste No sé qué decir No sé cómo olvidarte Si pudiera te juro que yo voltearía el mundo al revés Para que sufrieras y te regresaras conmigo otra vez No sé cómo olvidarte Pero te juro que lo lograré No sé cómo olvidarte Si te veo en cada foto y toda la gente me habla de ti Y salgo a la calle y todos mis amigos preguntan por ti Me da miedo contarles Me da miedo contarles que me traicionaste No sé qué decir No sé cómo olvidarte Y si pudiera te juro que yo voltearía el mundo al revés Para que sufrieras y te regresaras conmigo otra vez No sé cómo olvidarte Pero te juro que lo lograré No sé qué decir Perdóname si no confío en tu gran cariño Es que una mala mujer sembró Desconfianza en mi corazón Palabritas de amor me enredo Y yo como un niño Fui cayendo en su trampa y poco a poco Me enamoró Qué tonto soy Ella solo tuvo y un buen día Me dijo adiós Y el miedo al fracaso no permite Que te abra mi corazón Di que esto es real Que tú nunca me vas a dejar ¡Gracias! Gracias. 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 Pero después del frío invierno como arte de magia el sol llegó y la primavera consigo trajo una hermosa mañana. Todavía no te olvido aún en mi mente estás pero a punto estoy de no volverte a buscar. ¡Gracias! ¿Qué nos pasó? Es lo que me preguntas hoy Que mis manos están frías Que hay un brillo en mis ojos Que jamás habías visto Que te empieza a preocupar Tienes razón Hay un hueco en nuestra relación Que cada vez nos aleja más Pero ya es tarde para arreglar Lo que nunca tuvo solución Es mejor decir adiós Si yo te di mi vida y te entregué mi amor Pero la hipocresía se apodera de tus palabras de amor No fue la rutina la que nos mató Ni la monotonía en nuestra relación Tampoco que no te supe amar Eso no vengas a reclamar Hiciste hasta lo imposible por alimentar Nuestra relación Pero no lo notaste Te fue muy fácil traicionar a este corazón Mejor vete antes de que te diga Lo que te mereces Música Si yo te di mi vida y te entregué mi amor Pero la hipocresía se apodera de tus palabras de amor Música No fue la rutina la que nos mató Ni la monotonía en nuestra relación Tampoco que no te supe amar Tampoco que no te supe amar Eso no vengas a reclamar Hiciste hasta lo imposible por alimentar Nuestra relación Pero no lo notaste Que fue muy fácil traicionar a este corazón Mejor vete antes de que te diga Lo que te mereces Música Música Cada palabra que salía de tu boca Me dejaba una herida Pero tenías la razón Se clavaban como dabas en mi alma Y aún no encuentro yo la calma Para aliviar mi dolor Yo quisiera tener de alguna manera Como reventar el daño que te hice con mi error Pero sabes ni yo mismo me perdono Pues tú me amaste tanto Y eso a mí no me importó Se me olvidaba Entre caricias fingidas Que poco a poco te perdía Y con tu adiós Y con tu adiós mi vida terminó Contigo tenía Todo sin medida A manos llenas me entregaste tu amor Se me olvidaba Y entre más me besaba Fui perdiendo la razón Y con ella tu corazón Y con ella tu corazón Ahora ya es tarde Para andar de arrepentido Maldita la hora Que entre mis ojos se cruzó Pues tú me amabas Y eso a mí Se me olvidó Se me olvidaba Entre caricias fingidas Que poco a poco te perdía Que poco a poco te perdía Y con tu adiós mi vida terminó Contigo tenía Todo sin medida A manos llenas me entregaste tu amor Se me olvidaba Y entre más me besaba Fui perdiendo la razón Y con ella tu corazón Y con ella tu corazón Ahora ya es tarde Para andar de arrepentido Maldita la hora Que entre mis ojos se cruzó Pues tú me amabas Pues tú me amabas Y eso a mí Se me olvidó Que tú me amabas Te amo Por eso la siempre Día de arrepentido Y eso a mí Te amo Gracias por ver el video.